Bueno amigos, miren aquí tenemos nuestros gallitos Los sacamos un ratito al sol Para que agarren fuerzas Para que no estén estresados Miren nomás, ahí salió un pintito Hijo del pintito que está ahí Miren unos cuantos que sacamos Para que les dé el solecito Bonitos los gallitos, para que crezcan bonitos y pongan bonitos Muchos saludos amigos